Hola que tal a todos amigos sean bienvenidos a un nuevo video más en esta ocasión estaremos hablando acerca del tercer mes del tratamiento del minoxidil para el crecimiento de la barba como todos saben me he estado aplicando este minoxidil que es al 5% de la marca Anacastel para hacerme crecer la poca barba que hemos tenido entonces si te interesa saber un poco más acerca de este video pues quédate que vamos a ello y bueno amigos empezando con este video les quiero platicar que ya hemos terminado por fin el tercer mes del tratamiento del minoxidil para el crecimiento de la barba les seré sincero se me hizo un poco largo este mes yo creo que a lo mejor tuvo que influir algo sobre el cambio de horario pero al fin hemos terminado y como pueden notar estos son los resultados del tercer mes del tratamiento de minoxidil como es que me lo he estado aplicando pues como en todos los vídeos que les he estado subiendo me lo he estado untando o aplicando solamente por las noches ya que por las mañanas pues por cuestiones laborales no puedo ponérmelo porque el tratamiento o el minoxidil tarda todavía como un lapso de unos 20 a media hora para que se seque completamente entonces no me lo puedo untar en las mañanas porque tengo que ir a trabajar y como estamos ahorita sobre lo de la pandemia y todo eso pues al ponerte lo que es la mascarilla o el cubrebocas pues se te recorre o se te quita el tratamiento entonces no tiene caso que me lo aplique y que después pues se me quite entonces qué es lo que he estado haciendo como todos saben o en los vídeos yo estoy utilizando el minoxidil al 5% de la marca canacastel cuál es el minoxidil pues miren es esta botellita pueden ver esta botellita de minoxidil al 5% este solamente me la estoy untando o bueno me lo estoy aplicando el minoxidil por las noches me he hecho un poquito menos de las 8 atomizaciones como ven en las instrucciones les dice que deben de echarse 8 atomizaciones que hacen un mililitro pero a veces es demasiado producto y pues tarda demasiado en secarse me aplico un poquito menos para que se seque un poco más rápido pero lo esencial es que se apliquen el mililitro para que les funcione correctamente normalmente el minoxidil se aplica dos veces al día y es en un lapso de cada 12 horas uno por el día y otro por la noche pero pues les vuelvo a repetir que yo creo que mucha gente al igual que yo no puede aplicárselos las dos veces en el día entonces en mi caso y yo les ando recomendando que utilicen otro este otro tratamiento que es un tónico que es un también es un es un estimulante que utilicen un tónico que es un estimulante capilar que también es a base de algunas sustancias pero ojo esta no tiene minoxidil entonces no puede influir sobre el otro tratamiento cuál es es este tratamiento que es de la marca boglia que es un estimulante de crecimiento capilar en vídeos pasado les dije que se recomendaba bueno por lo que yo había yo leído es que si estás utilizando algún minoxidil alguna marca en específico no era muy recomendable que que combines dos sustancias a lo mejor estás utilizando no sé un minoxidil de la marca na castell que lo utilices o lo o lo combines con un marca similares no que no era muy recomendable porque por cualquier cosa o o las reacciones que puede tener la piel entonces yo me estoy preguntando estos estas dos sustancias el tónico boglia pero ese no está hecho a base de minoxidil entonces es el que me estoy echando por las mañanas ya que éste se puede secar o se seca un poquito más rápido además deja un olor agradable a bueno por lo que dice un olor a madera es un olor agradable masculino podría decirse que en lo personal a mí me agrada y ya por las noches les vuelvo a repetir que me unto el minoxidil antes de acostarme a dormir para que el tratamiento pues reaccione más rápidamente pues esto es así como me lo estoy echando tal vez ya me hubiera crecido un poquito más largo lo que son los vellos pero se acuerdan que en un vídeo pasado les hice un tip unboxing de una trimer una respiradora inalámbrica pues me la estoy pasando bueno nada me la pasé dos veces en este mes creo me la pasé dos veces para que se rebajará lo que es el vello ya que como he leído en muchas ocasiones que recortando el vello pues te crece más fuerte y te crece más rápido entonces me lo corté dos veces al principio ojo ahorita ya no me lo he cortado estoy pensando en cortármelo otra vez pero hasta ahorita todavía no no me he pasado rastrillo eso sí rastrillo no me he pasado solamente lo que es la trimer entonces yo creo que en estas ocasiones me lo estaré pasando otra vez y pues chequen más o menos qué tanto me ha crecido el avance es muy notorio el avance es muy notorio ya que pues realmente yo no tenía yo nada les vuelvo a repetir no tenía yo nada de esto ni de esto ni de acá solamente aquí poquitos de acá y unos cuantos de acá que apenas se pintaban entonces este pues si se ven los avances estoy realmente satisfecho yo es así como me lo he estado aplicando como les acabo de comentar no me lo aplico de diferente forma anteriormente hace algún tiempo les comentaba yo a unos que preguntaban que cómo es que me lo aplicaba antes que si me ponía una toalla húmeda y anteriormente si lo hacía pero ahorita ya lo he dejado de hacer y me lo he estado juntando eso sí me lo he estado juntando pero con la con la cara limpia con la cara lavada entonces este yo creo que también tiene algo que influir que te crezcan más rápido si tienes la cara limpia antes del uso y pues nada chicos eso es eso sería eso sería todo como siempre todos los vídeos les estaré dejando un pequeño vídeo de cómo es que me ha crecido para que ustedes aprecien y si quieren hagan una comparación de cómo era del mes pasado con este mes y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones les estaré dejando el vídeo a continuación para que ustedes vean así que ustedes juzguen y bueno chicos esto ha sido todo por este pequeño vídeo espero que ustedes espero que les haya agradado espero que también les guste pues los pequeños avances que he tenido pues que si lo recomiendo le recomiendo hacer lo que lo que yo hago bueno porque lo personal a mí me me funciona mucho y lo estaré haciendo pues no sé por cuántos muchos meses más los estaré haciendo entonces pues les recomiendo que las personas que vayan iniciando o quieren tener barba y quieren tener no sé unos avances más o menos buenos pues les recomiendo que utilicen el minoxidil y con algún algún tónico por si no pueden aplicar sólo las dos veces al día pero lo más recomendable es que lo apliquen las dos veces por día cada 12 horas y que lo dejen secar por sí solo eso sería todo por este pequeño vídeo amigos les espero que les haya gustado me gustaría que le dieran like que comentar si tuvieran algo que comentar hay mucha gente que ha estado comentando y les agradezco demasiado que me den algún comentario o algún consejo se los se los tomo de todo corazón se los agradezco y les quiero agradecer mucho también porque últimamente hemos tenido un poquito más de vistas y uno que otro suscriptor ha estado ingresando a este canal y hemos estado formando una pequeña comunidad les agradezco de todo corazón nos estaremos viendo a lo mejor el próximo mes con el cuarto mes del minoxidil espero que sean muy buenos avances y si alguien tiene algo que comentar me pueden escribir y yo estaré respondiendo de sus mensajes en brevedad así que cuídense mucho que estén muy bien y espero verlos en un pronto vídeo así que adiós amigos